Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, querido director de La Razón, querido Paco, por tus palabras, por tu cariño inmerecido, por tu generosidad. Muchas gracias también al alcalde de Valladolid y en tu persona, querido Jesús Julio, a todos los presidentes, presidentas de diputación y vicepresidentes y diputados provinciales que habéis venido desde todas las provincias de Castilla y León, también a los consejeros del Gobierno de Castilla y León que estáis hoy aquí presentes, por supuesto a la portavoz del Grupo Popular en el Senado, a los parlamentarios nacionales y autonómicos que aquí estáis, al resto de autoridades y representantes de distintas instituciones. Tenemos que felicitar a la Policía Nacional, hoy es su onomástica, a los ángeles custodios y a todas las entidades representativas de la sociedad de Castilla y León y también a toda la familia de La Razón en Castilla y León, con su delegado al frente. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo quiero agradecer a La Razón, Paco, Raúl, a Rosa, que no la veo, a Manolo, en fin, a todos los que estáis aquí, pues que hagáis esta apuesta por Castilla y León con estos premios. Reconocer a los mejores de los nuestros no siempre es fácil y yo creo que lo habéis hecho y muy bien y habéis elegido muy bien. Probablemente habría mucha más gente y la hay porque tenemos en Castilla y León gente donde elegir, pero desde luego los que hoy han sido premiados nos representan a todos y yo creo que las ovaciones que os habéis llevado todos y la última para Teresa ha sido también muy humana y muy cariñosa y que pone en valor ese compromiso que tenemos con la gente de nuestra tierra. La verdad es que desde La Razón defendéis esos valores que defendemos también en Castilla y León. Coincido plenamente con el planteamiento que hacías en tu intervención, querido Paco, y estos premios expresan lo mejor de nuestra sociedad en el ámbito económico, en el ámbito social también, en el ámbito cultural, en todos los ámbitos. Se hablaba del ámbito económico y el colegio de gestores administrativos de Castilla y León pues nos recoge desde luego ese compromiso con las personas de nuestra tierra y con la economía de Castilla y León ofreciendo a personas, a empresas toda vuestra capacidad profesional y desde luego el uso de las últimas tecnologías para hacer los trámites burocráticos que siempre son farragosos mucho más fáciles y esa relación con la administración pública siempre más sencilla. Hablamos de actividad económica y está el Grupo Renault y tenemos que reconocer su apuesta por esta tierra desde hace décadas y décadas que hacen de las plantas de Palencia y de Valladolid sin duda un ejemplo dentro del grupo, del propio Grupo Renault en todo el mundo, pero también en el sector de la automoción, también en todo el mundo. Muchísimas gracias por hacer de Valladolid y de Palencia, de las factorías que aquí están, polos mundiales sobre la sostenibilidad, la descarbonización, la hibridación y también la punta de lanza de la innovación tecnológica en este ámbito. Seguimos hablando del ámbito económico y vamos a las pymes y Alberto Pastor. Premiamos a un joven emprendedor, querido Alberto, has llevado conceptos innovadores, alimentos tradicionales y populares, desarrollando una iniciativa solvente y atractiva de la que puedo dar fe personalmente, porque soy uno de tus usuarios en Salamanca, también en Valladolid, pero fundamentalmente en Salamanca. Voy a la dimensión social de los premios y cuando hablo de la dimensión social de los premios ahí está la asociación Zamora con el Sáhara, donde el trabajo del voluntariado, de las familias, desinteresado durante muchísimos años, con muchísimas familias saharauis, con muchísimas niñas y niños saharauis. La verdad es que conozco bien la labor que hacéis apoyando a todos estos niños, apoyando al pueblo saharaui. Probablemente nunca podremos agradecerlo suficiente la labor que desarrolla, en este caso, la asociación de Zamora con el Sáhara, a todas las asociaciones que hay en Castilla y León y en toda España. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Conozco el esfuerzo y el sacrificio que hacéis y, sobre todo, fomentar esos vínculos que seguimos teniendo con el pueblo saharaui. Es muy valiosa también la labor de la doctora Ana López, que, como muy bien se ha explicado en la intervención y en el vídeo, pues eres una admirada figura en la lucha contra el cáncer de mamá, tanto por tus innovadoras investigaciones, sino por esa humanidad que siempre es fundamental para tratar a tus pacientes y queremos agradecerte ese esfuerzo. Y pasamos de un premio individual, aunque recoge todo un equipo, ya en el mismo ámbito, en la investigación del cáncer, la lucha en la que está implicado el Centro de Investigación del Cáncer y ahí esa apuesta innovadora por la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias al rector y también a la vicedirectora del Centro de Investigación del Cáncer. Para que se pueda llegar a un tratamiento efectivo es necesaria esa investigación básica, continuada y lo que desarrolláis en el Centro de Investigación del Cáncer es puntero en toda España. Sois ejemplo, no solo en España, pero especialmente en España y en Castilla y León. Y, desde luego, sois una referencia internacional que apoyáis y sostenéis la investigación oncológica en toda Castilla y León y os lo agradecemos de corazón a todos. Y ahora quiero, desde luego, referirme a dos mujeres que son testimonio de superación. El de Cristina Gutiérrez, que no ha podido estar hoy aquí. Es una gran superadora de estereotipos. Ser historia nada más y nada menos del automovilismo español y mundial, que refleja esa capacidad de toda mujer de poder conseguir cualquier meta que se proponga. Y, por otro lado, también de Marta Fernández, Marta, medallista olímpica en dos Olimpiadas. Ya son seis las medallas que tienes, que has sido capaz de conseguir. Yo te quiero agradecer todo lo que hiciste en Tokio, todo lo que has hecho en París. Te lo hemos reconocido también con el premio Castilla y León del deporte. Y, sobre todo, que tú eres capaz de demostrar que todos los sueños, por difíciles que puedan parecer, se cumplen y que, desde luego, no hay ninguna capacidad diferente que no sea capaz de vencerse con la voluntad. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Marta, por representar a Castilla y León en las Paralimpiadas de París. También hay una dimensión cultural, una dimensión cultural que expresan los premios de la Fundación Villa de Pedraza, que no solo se dedica a esfuerzos para conservar la villa, maravillosa y preciosa, a los que no la conozcan les invito a conocerla, y también a proteger, a cuidar, a mimar el entorno, el respeto a las tradiciones, a la población que vive en la villa y, desde luego, impulsar iniciativas, como nos recordaba Roberto Brasero con el conocido concierto de las velas desde hace 30 años, tres décadas de vida. Es muy importante también el compromiso cultural de Murprotec, como hemos podido comprobar en muchas obras, pero especialmente la última en el Palacio de los Finojosa, en el municipio soriano de Deza. Yo creo que aplicar esos conocimientos en la construcción a cuidar, a mimar, a reconstruir nuestro patrimonio también es una labor especialmente importante. Y si hablamos de cultura, también hay que hablar de gastronomía. Y si hablamos de gastronomía, hay que hablar de Ávila. Y gastronomía y Ávila es Carlos Casillas, con su restaurante Barro, que, desde luego, nos emociona a todos. Él ha dicho salir es volver. Lo has dicho en el vídeo, lo has dicho en muchas ocasiones, porque yo te lo he escuchado ya varias veces. Y volver es triunfar. Eso no sé si lo has dicho tú, pero te lo digo yo. Y tú has vuelto a tu tierra porque saliste y has triunfado. Y quiero agradecerte esa capacidad que has tenido de recuperar, de reinterpretar la mejor herencia gastronómica de tu tierra. Y con esa estrella Michelin, que eres el más joven de España en conseguirla, nos haces a todos muy orgullosos y, desde luego, darte la gratitud de todos los que aquí estamos y nuestra sincera enhorabuena. La verdad es que todos los que estáis aquí, por vuestros valores, por vuestra capacidad de superación, también vuestra iniciativa personal, sois un admirable ejemplo de lo que significa Castilla y León. Y hoy aquí nos convoca la razón en estos segundos premios. Castilla y León somos una tierra que, desde luego, es admirable, que voy a decir yo, pero es verdad. Es una tierra activa, integradora, solidaria, con vocación de futuro. Somos una tierra que funciona a pleno rendimiento. Y eso lo estáis demostrando vosotros. Castilla y León funciona porque tiene una economía dinámica y crece más de lo previsto. Castilla y León funciona porque un mes más en los datos interanuales seguimos teniendo más afiliados a la Seguridad Social. Castilla y León funciona porque somos la segunda comunidad autónoma en este año en crecimiento de producción industrial y los terceros en crecimiento de las exportaciones. También Castilla y León funciona porque tenemos los mejores servicios públicos en sanidad, en servicios sociales, en educación, en dependencia, en tantas y tantas cosas. Y Castilla y León funciona porque tenemos una potente política de apoyo a las familias, tanto en fiscalidad, en conciliación y corresponsabilidad, por supuesto, en transporte o en vivienda. Esta es la realidad cotidiana del día a día de Castilla y León. Y la razón en Castilla y León es testigo de esto que estoy contando porque lo refleja de manera cotidiana día tras día. Y yo espero que durante muchos años más, muchas décadas más, sigáis haciendo de esta vida cotidiana vuestra razón de ser. La verdad es que cuando uno habla de los medios de comunicación en los tiempos que corren y con los planes que escuchamos del Gobierno de la Nación, ese plan de acción para la democracia, me parece que es un eufemismo para buscar simplemente el control de los medios de comunicación y de la información que de los medios de comunicación sale. Yo, aquí me vais a permitir que es al revés. Es imperativo recordar que es la prensa quien tiene que controlarnos al poder, al poder estatal, al poder autonómico, al poder local y no al revés. No somos los poderes ejecutivos quienes debemos controlar a los medios de comunicación. Y, precisamente, la fortaleza de una democracia se mide por la capacidad de ser capaces los que estamos en responsabilidades públicas de soportar las críticas. Y también por el pluralismo informativo y nunca por la postura de fuerza de la censura. Yo creo que apostar por la libertad de prensa es la esencia de la libertad de expresión y es la esencia de nuestra democracia. Yo estoy convencido que los medios de comunicación y quienes trabajáis en los medios de comunicación vais a seguir cumpliendo con esta esencial labor de la que nos sentimos especialmente orgullosos todos los que formamos parte de la sociedad de Castilla y León y de España entera. Y ahí quiero deciros que contáis con nuestro apoyo y con nuestro respaldo. Creo que la labor que desarrolláis desde La Razón, desde el Grupo A3 Media, un grupo independiente, libre y riguroso, es lo que se necesita. Yo no me extiendo más. Quiero agradeceros una vez más estos premios. Quiero felicitar a los premiados. Quiero agradecer a los colaboradores y a los patrocinadores y también la presencia de todos los representantes institucionales que hoy estáis aquí. Y que desde luego, desde la sociedad de Castilla y León, tengamos gente tan maravillosa que pueda representarnos no solo en nuestra tierra, sino en todos los rincones de España y del mundo entero. Muchísimas gracias. Gracias.